Se trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Comillas y de teología por la Universidad Loyola de Chicago. Su formación como científico incluye el máster en física por la Universidad John Carroll de Cleveland y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington. Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, ha sido profesor de astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de filosofía de la naturaleza en comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, también ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Muy buenas tardes, padre Carreira, muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por haberme invitado con gente tan ilustre. Es un honor para todos nosotros. Yo tuve conocimiento de su obra y de su trabajo, bueno, y de su persona, a través de nuestro común amigo, el doctor Palacios Carvajal, que visitó el Plató de Lágrimas en la Lluvia la pasada Semana Santa, en un programa que dedicamos a la Sabana Santa de Turín. El doctor Palacios Carvajal ha escrito mucho, naturalmente, sobre la resurrección de Cristo y me pasó unos trabajos que usted, padre Carreira, ha escrito sobre la resurrección desde la óptica del científico, que verdaderamente me parecieron llenos de perplejidades, de vislumbres auténticamente geniales. Así que es un placer para mí que hoy nos acompañe. Y cierra esta... Vamos a hablar sobre los límites de la ciencia, si es que la ciencia tiene límites o, por el contrario, es ilimitada. María Cárcava nos introduce en el asunto. Durante siglos se entendió que ciencia y fe proporcionaban formas de conocer la realidad complementarias con metodologías distintas. La fe proporcionaba un conocimiento sobre Dios y sobre los planes de Dios para el hombre, sobre el sentido de la vida humana. La ciencia, por su parte, proporcionaba un conocimiento sobre el funcionamiento de la materia. Cuestiones como la dignidad o libertad humanas quedaban fuera de su ámbito. Pero llegó un momento en que la idolatría de la ciencia quiso erigirse en la única sabiduría o certeza posible. Todo lo que no se pudiera cobijar en el ámbito científico quedaba automáticamente descalificado como mera superstición. El afamado científico Stephen Weinberg, premio Nobel de Física, ha llegado a afirmar que cualquier cosa que puedan hacer los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse y puede que ésta sea nuestra mayor contribución a la civilización. El reputado químico Peter Atkins, por su parte, asegura que la exploración del universo nos revela que todo es caos y que, por tanto, parece inconcebible la existencia de un creador. Pero la fría metodología científica nos enseña exactamente lo contrario. Hayamos un orden molecular, un orden en la configuración genética, un orden en el funcionamiento de nuestras glándulas, un orden en el movimiento de los cuerpos celestes, etc. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, llegó a afirmar que, como científico, una de las experiencias más gozosas es aprender algo que ningún ser humano ha entendido antes. Tener la oportunidad de ver la gloria de la creación, su complejidad y su belleza, es realmente una experiencia única. Los científicos que no tienen una fe personal en Dios también experimentan el gozo del descubrimiento, pero tener la alegría de descubrir algo, uniéndolo a la alegría de dar culto a Dios, es verdaderamente un momento grandioso para un cristiano que también es científico. Hoy día, esta alegría que expresa Collins es motivo de rabiosa aversión entre muchos científicos que han decidido emplear su prestigio social en una absurda refutación de la existencia de Dios que desborda el ámbito del estudio científico, haciendo que su ciencia se interne en el ámbito de las opiniones personales, que era exactamente la calificación que la idolatría de la ciencia reservaba a las creencias religiosas. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿posee la ciencia alguna sabiduría superior que le permita pontificar sobre el sentido o sinsentido de la vida humana? ¿Dónde se hallan los límites de la ciencia? ¿Puede dar la ciencia respuestas a todas las realidades que conforman nuestra vida? Padre Carrera, por alusiones, puesto que hemos hablado de fe y ciencia y usted reúne en su persona al científico y al sacerdote, al hombre de ciencia y al hombre de Dios. Es muy llamativo, ¿no?, esta nueva corriente que se ha infiltrado en la ciencia. Estos científicos que furiosamente quieren combatir la religión presentándola como una enemiga irreconciliable de la ciencia. ¿Ciencia y fe son irreconciliables? Me van a permitir que haga algo que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada, y es definir términos. Si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias y ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología. ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte, todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. durante siglos ciencia significaba todo conocimiento razonado y por tanto la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico es el estudio de la actividad de la materia, solamente eso y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante cuatro interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas no es debido a la materia. Así, tajantemente, hay que decirlo. Por lo tanto, ¿cómo científico? Si yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia. ¿Usted sabe que ahora hay científicos o pseudocientíficos, algunos así de pelo escarolao, divulgadores, que sí que explican que se escribe una poesía o nos emocionamos con una poesía por reacciones químicas que se producen en nuestro organismo? Ningún científico dice que una reacción química o física produce información, contenido de ideas. Ninguno. Y si no, díganme quién lo dice. No, científicos no, pseudocientíficos bastante. Pseudocientíficos los hay a montones. Ningún científico le aceptará a usted, por ejemplo, que yendo al laboratorio depende de que usted dé una orden a unos productos químicos sobre la mesa para que haya una reacción o no la haya. Nadie dirá eso jamás. Se dice que la materia tiene esas cuatro maneras de producir efectos que siempre son solamente transformaciones del estado de la materia y que además esos efectos son algo que se debe a la naturaleza de las cosas. Si usted quiere decirlo de una manera muy elemental, las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza. Que no se las impone nadie la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es. Ese sería el ámbito de la ciencia. Lo ha identificado extraordinariamente con rigor de entomólogo. ¿Y cuál sería el ámbito de la religión? El ámbito, antes de meterme en la religión, de lo que no es experimentable, de lo que no se puede atribuir a esas cuatro fuerzas, implica arte, literatura, filosofía, teología. Todo eso entra dentro de las humanidades que no tienen absolutamente ninguna comprobación experimental ni pueden ponerse en una ecuación. Dentro de ese campo de las humanidades, la fe es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y del destino humano. Y la teología es el esfuerzo racional de entender los datos de esa revelación. De modo que hay que distinguir fe de teología. Y fe tiene tres significados que pocas veces se distinguen y, por lo tanto, se habla de una manera muy inexacta. El primer significado de la palabra fe es conocimiento recibido de otros y todo lo que es transmisión cultural humana se hace por fe humana. Y el pasado que... Bueno, también la fe religiosa, la tradición... Perdón, que estoy aún hablando de la fe humana. La fe humana es el único camino por el cual podemos conocer el pasado. Y la fe humana es la que permite que nos ahora aprovechemos de todo lo que hizo la humanidad con los genios más valiosos a lo largo de su historia. Y por esta fe humana adquiero certeza en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Y doy un ejemplo. Por mi experiencia yo diría que mi mano es sólida y esta silla también. Por la teoría atómica sé que no es así. creo la teoría atómica no creo a mi experiencia. La mecánica cuántica nadie la pone en duda está extremadamente bien comprobada pero uno de los que más contribuyeron a ella Richard Feynman dice taxativamente puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica. pero se acepta de modo que la fe humana me da la mayor parte de mi conocimiento me da certeza aún en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo pues bien por fe humana debo saber si de hecho se ha dado una comunicación de verdades que vienen directamente de Dios y eso es el fundamento del cristianismo el cristianismo no es una mitología no es una filosofía es el hecho histórico atestiguado por testigos dignos de fe de que Cristo existió de que demostró ser Dios con sus milagros y que se transmite la enseñanza infaliblemente porque él prometió que haría lo necesario para que no se trastocase esa enseñanza estableciendo una iglesia con una ayuda constante de un espíritu santo divino que la libra de error todo esto se basa en el testimonio de los apóstoles que dieron su vida por ese testimonio de modo que tengo el mismo modo de conocer por el que en un juicio criminal se dice que una persona es culpable o no por testigos dignos de fe una vez que tengo esto entonces es de suponer que la revelación divina no va a ser para librarme a mí del trabajo de estudiar ciencia no va a decirme nada de ciencia me dirá algo importantísimo mucho más cuál es la relación de mi existencia con dios y cuál es mi destino eterno y eso naturalmente como no puede jamás someterse a una prueba de laboratorio queda totalmente fuera del ámbito de la ciencia estábamos hablando muy buenas tardes otra vez estábamos hablando de los límites de la de esa confrontación casi belicosa podríamos decir entre esa ciencia endiosada que ha decidido que la religión tiene que ser expulsada a los suburbios de las supersticiones y que nada tiene que decir sobre las realidades de la vida y naturalmente hay muchos científicos que se han sumado a esta tesis y otros naturalmente más cuerdos o menos soberbios que la combaten seguramente el padre Carrera de esto sabe mucho voy a mencionar que hay científicos que cumplen el dicho de que todo hombre es naturalmente filósofo y por tanto que no se limitan a hablar como científicos unas veces correctamente otras incorrectamente steven weinberg premio nobel al que se citó antes tiene un libro que se titula los tres primeros minutos habla del origen del universo y su evolución el último párrafo del libro es verdaderamente desolador dice textualmente cuanto más conocemos el universo más absurdo parece y uno le puede preguntar por qué dice usted eso y da la razón es absurdo que haya un universo tan lleno de maravillas tan lleno de hermosura para luego destruirlo todo y la ciencia no me da alternativa se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío oscuridad y frío entonces para qué todo y como no tiene otra respuesta dice el universo es absurdo y otro científico después de un congreso también de astrofísica decía el universo parece ser una broma de mal gusto si uno no ve nada más que lo que hace la materia el universo es absurdo otro ejemplo reciente Hawking escribe un libro el gran diseño donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico dice que la nada por gravitación da origen a múltiples universos para qué científico hay gravitación si no hay materia la gravitación es el resultado de la existencia de materia la nada no puede dar nada de sí porque no tiene propiedad alguna Einstein en una ocasión en que le preguntaron si pensaba que la física podría finalmente explicarlo todo contestó tal vez pero no tendría sentido dice sería como decirme que da lo mismo ver una gráfica de presión atmosférica cuando está tocando la orquesta que escuchar una sonata de Beethoven no es lo mismo y finalmente lo que quiero subrayar es que la racionalidad humana tiene como efecto universal la búsqueda de verdad belleza y bien toda verdad en todos los campos y la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente no lo que a mí me gustaría buscar belleza busca orden y armonía en todos los niveles y busca el bien que finalmente implica relaciones personales y ahí está la base de la dignidad humana del hombre como sujeto de derechos y deberes y la racionalidad busca entender y por eso se basa en los tres principios de la lógica el de identidad las cosas son lo que son me guste o no me guste y por eso hacen lo que hacen el de no contradicción no vale lo mismo decir sí que no ante una pregunta que no es equívoca y muy importante el principio de razón suficiente hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar y hoy está muy de moda pero muchísimo el olvidarse de este tercer límite del razonamiento ¿por qué ocurre tal cosa? ah porque sí si usted dice porque sí a un niño el niño no acepta eso ¿por qué existe el universo? porque sí ¿por qué aparece la vida? porque sí como eso suena muy mal dicen por azar ¿es el azar una fuerza física? no ¿puede usted hacer un experimento para medir azar? no ¿puede usted poner azar en una ecuación? no ¿es una propiedad de la materia? no el azar solo es una manera de establecer que estamos intentando relacionar cosas que entre sí no tienen relación causal o lógica pues esto hoy está muy de moda y así lo dice también Hawking cuando dice que por azar de la nada sale una infinitud de universos verdaderamente da pena da vergüenza ajena que este hombre que es inteligente y además está en una silla de ruedas haya bajado tanto en su modo de pensar para decir esas estupideces realmente Hawking podría ser un ejemplo de un científico extraordinariamente dotado que por ese reclamo de la ciencia convertida en espectáculo de pasarela pues se ha rebajado a escribir estos enunciados tan insostenibles desde el punto de vista científico mientras estaba hablando de esa afirmación de Weinberg que él es capaz con su conocimiento científico de anticipar el fin la extinción del universo estaba recordando una conversación que usted y yo manteníamos antes en un intermedio sobre el ajolote ese animal tan extraño que es casi como un capricho de la naturaleza que mientras la charca en la que vive se va desecando se va desecando él se va encogiendo se va encogiendo se va encogiendo se amustia parece que está muerto ¿no? y al final se transforma en otro organismo totalmente distinto podríamos poner el ejemplo también de la mariposa claro Weinberg en lo que no crees en la restauración final de las cosas en Cristo en la transformación de la naturaleza en algo que supera todas las leyes físicas tal y como lo concebimos mediante el conocimiento puramente científico no tiene esperanza así es no tiene esperanza básicamente nos pone en suerte con el segundo tema que queríamos proponeros hoy que era que desde vuestras respectivas disciplinas nos expusierais aquellos puntos mayores de fricción en los que la ciencia desbordada esta ciencia endiosada no tiene ya ningún tipo de frenos morales María Carcava nos introduce en el asunto desde el origen de los tiempos se ha planteado al raciocinio humano el conflicto entre lo factible y lo admisible entre el uso correcto o inadecuado incluso perverso del conocimiento en 1974 el biólogo molecular Paul Berg en una reunión mundial de microbiólogos celebrada en Asilomar California solicitó que nunca se realizaran experimentos que pudieran conducir a la transformación de bacterias inocuas en patógenas de esta reunión surgió lo que se ha dado en llamar el grito de Asilomar no todo lo que es científicamente posible es éticamente aceptable pero el endiosamiento progresivo de una ciencia que no admite límites en su ámbito de estudio ha convertido aquel grito de Asilomar en papel mojado cada vez son más los científicos que consideran que conceptos como el de naturaleza o dignidad humanas deben ser reelaborados y restringidos en su vigencia a lo que establezcan los avances de la ciencia esta ruptura entre ciencia y moral ha afectado tanto a la metodología científica como a su fin útil último que no es otro sino el bien del hombre en nombre de la ciencia se han aprobado prácticas eugenésicas encubiertas se han explotado abusivamente los recursos naturales se ha procedido a la modificación genética de seres vivos se han puesto en circulación fármacos que luego se han probado nocivos para la salud y aquí podríamos preguntarnos si esta nueva ciencia que no reconoce frenos en su investigación no disfraza el endiosamiento del científico que en su búsqueda de dinero honores reconocimiento y aplauso social no vacila en justificar las prácticas más aberrantes diríase que la ciencia empeñada en satisfacer una demanda creciente que le asigna un papel de oráculo o panacea universal en nuestra sociedad hubiese empezado a pegarse topetazos contra una pared en la que no puede abrir brecha y lejos de cejar en su loco empeño estuviese dispuesta a descornarse hasta convertir su fracaso en una suerte de orgullosa demencia hoy contamos entre nosotros con invitados que desarrollan su investigación en los más diversos ámbitos de la investigación científica cuáles son a su juicio aquellas cuestiones en que la disciplina científica que representan corre el riesgo de despeñarse en su incapacidad para detenerse ante aquello que es éticamente inaceptable padre carreira quizá en el ámbito de la astrofísica donde usted se mueve haya menos cuestiones que bordean el ámbito del desenfreno ético o moral pero en cambio lo que si hay es algo que María Cárcava también mencionaba en su introducción que es esa ciencia degradada que se somete a los mecanismos pues del del sensacionalismo mediático que se somete a los mecanismos del interés comercial en definitiva la ciencia convertía en espectáculo ¿no? Lo que usted dice de que en la astrofísica no vamos probablemente a impactar la vida personal de nadie yo decía a mis alumnos en Estados Unidos el primer día de clase que la astrofísica tenía la gloria de ser perfectamente inútil y a ellos les extrañaba que eso lo dijese el profesor el primer día de clase y yo les decía sí como es perfectamente inútil desde el punto de vista materialista económico la poesía pues muy bien la astrofísica es la poesía de la ciencia dejémoslo así la estudiamos porque es hermosa porque nos responde además el deseo que todos llevamos dentro de entender esa maravilla que es el cielo cuando lo vemos sin prejuicios hay el peligro sí de querer decir de una manera que es totalmente acientífica que lo que vemos es un universo de una infinitud de universos porque se toma como base lógica algo que es totalmente absurdo y es que todo aquello que matemáticamente puede ocurrir tiene que ocurrir de hecho y yo veo esto mucho en las discusiones acerca de la vida fuera de la tierra me preguntan ¿es posible que haya otro planeta con vida inteligente? según las leyes físicas sí es posible entonces es probable que lo haya porque hay tantísimos astros por ahí y si es probable entonces lo hay y yo digo bueno pues vamos a hacer un experimento muy sencillo yo le digo es posible según las leyes de la física que si yo dejo caer este bolígrafo sobre la mesa se quede sobre la puntita derecho sí es posible según las leyes de la física es probable aunque usted lo deje caer un millón de veces que ocurra por lo menos una vez no es cierto que va a ocurrir no no y no de modo que no me mezclen el posible con probable y con cierto y a veces esto se hace de una manera que es o bien inconsciente o muy conscientemente un deseo de rebajar la dignidad humana tiene que haber muchísimos sitios en el universo con vida inteligente por lo tanto nosotros no somos nada especial eso es prácticamente el modo en que se orgulle no hemos sido elegidos por aquel que nos creó porque también en este ámbito de la astrofísica yo percibo un gran interés en muchos científicos en demostrar la inexistencia de Dios es una constante yo diría sobre todo en las últimas décadas en el ámbito cuando se habla de la creación del universo ese universo nació de la nada esa especie de vacío cósmico en el que de repente se crea el universo todo eso yo creo que también hay un interés ideológico de fondo pero hay de todo son físicos son astrofísicos no filósofos no teólogos los que han propuesto en los últimos 60 años el llamado principio antrópico que es por consideraciones físicas se puede preguntar qué ocurriría si el estado más primitivo del universo en el Big Bang hubiese tenido una variación por así decirlo digna de mención o en la cantidad de materia del universo o en la fuerza de cada una de las cuatro interacciones que rigen el proceder de la materia y una vez tras otra cuando se hace ese cálculo se dice no podría existir vida inteligente y entonces llegan a la conclusión el universo desde su primer momento está ajustado con una precisión extraordinaria en algún caso de hasta 50 decimales y de no estar ajustado con esa precisión la vida sería imposible aún en un único planeta esto es algo que uno de los físicos de mayor prestigio del siglo XX John Archibald Wheeler pone en un artículo que yo he citado muchas veces donde dice hay dos preguntas básicas primera ¿por qué hay algo en lugar de nada? segunda pregunta ¿qué relación hay entre las propiedades del universo ya en su primer momento y nuestra existencia? y dice si no sabemos contestar estas dos preguntas tendremos que confesar que realmente no entendemos nada y él hace luego un raciocinio que podría haber firmado Santo Tomás donde dice la propiedad más absolutamente propia de la materia es su mutabilidad toda la ciencia estudia los cambios de la materia pues bien toda mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras aquello de que hablamos como mudable no está determinado esencialmente existir solo de una manera y luego añade todo aquello que puede existir de diversas maneras tiene que ser ajustado extrínsecamente para que exista de una manera concreta y no de otra de las posibles tiene que haber alguien que lo haya ajustado y por tanto el universo tuvo que ser ajustado ya en su primer momento y ese ajuste tiene que tener un fin y el fin que se descubre es ajustarlo para que pueda existir la vida humana no nos importa hablar de otros universos no nos importa hablar de otras humanidades el universo cumple su destino cuando existe un planeta que es la tierra por lo menos uno donde se da la vida personal inteligente y con una última frase si el creador es inteligente y libre tiene los atributos propios de la persona para una persona la razón última de crear no puede ser que le gusta ver quemarse estrellas ni que le gusta ver lagartijas corriendo por el suelo una persona solo puede satisfacerse con relaciones personales y entonces el universo está hecho para que haya quienes pueden tener relaciones personales con el creador personal no 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 Gracias.